¡Oh, qué salvador es Jesús el Señor! Bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, lo ahora a su nombre daré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar. Su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Amén. Amén.